Las noticias más importantes de este 30 de mayo, a continuación en Noticiero LPG. Más de 60 personas han sido capturadas desde que el Gabinete de Seguridad anunciara el pasado domingo 28 de mayo un nuevo despliegue policial para controlar a los grupos delictivos y pandillas. La Policía Nacional Civil anunció la suspensión de licencias a los agentes para la captura de pandilleros en todo el país, con operativo de registros vehiculares, detenciones a sospechosos y patrullajes en diferentes zonas urbanas y rurales. Dicha suspensión tendrá vigencia hasta el próximo 2 de julio. Dentro de las recientes capturas está la de supuestos responsables del homicidio ocurrido el pasado lunes en Candelaria de la Frontera. Maestros llevan cinco meses esperando una respuesta del Ministerio de Educación sobre el ajuste salarial que manda la Ley de la Carrera Docente, el cual debía entrar en vigor este 2023. De acuerdo al Secretario General de Sindicatos de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, Francisco Celada, lo que se exige es que se actualicen los salarios de los educadores. El artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente estipula que el salario de los educadores se fijará teniendo en cuenta el cargo con revisiones periódicas no mayores de tres años. El Ministerio de Salud reportó 65 casos confirmados de rotavirus, de 744 sospechosos, en los días 14 al 20 de mayo. La cifra duplica las registradas en el mismo periodo de 2022. El infectólogo Jorge Panameño explica que el alza que se observa se debe en gran parte a que la población no se ha vacunado contra el rotavirus, que principalmente se transmite por vía fecal-oral. De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la sintomatología del rotavirus más común es la diarrea líquida, lo que puede desencadenar deshidratación, vómitos, fiebre, dolor abdominal. Es más común en la niñez, aunque los adultos pueden padecerla también, aunque los síntomas suelen ser más leves. Entre el 1 de enero y el 28 de mayo, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial da cuenta de 4.326 lesionados en accidentes de tránsito en El Salvador, 5% más que los 4.109 registrados en las mismas fechas de 2022. En otras palabras, en 2023 se han atendido 217 lesionados más que el año pasado. Según las estadísticas oficiales, los accidentes causados por invadir carril contrario son los que han ocasionado el mayor número de heridos, con 1.063 personas afectadas hasta el 28 de mayo. La distracción del conductor se posicionó en segundo lugar con 990 y en tercer lugar se ubicó el irrespeto a las señales de tránsito con 666 lesionados. La distracción del conductor, la invasión de carril y el irrespeto a las señales de tránsito son también en ese orden las principales causas de accidentes. En total, el Observatorio da cuenta de 7.122 accidentes, 1.9% más que los 6.987 de 2022. Aunque el número de lesionados ha incrementado, la cantidad de fallecidos ha disminuido en 11%. Hasta el 28 de mayo, 493 personas perdieron la vida en accidentes, mientras que en 2022 hubo 558 en el mismo rango de tiempo. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.